bienvenido raza 1 vídeo le están haciendo radio el quirito dice uno que refuerzo full rango dice what a favor o full rango un rango entonces dice rango se va a enviarle t5 t4 un flanjo de rango dice ok rango 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 kurang goblok nonton trupa que nos mandan los demás líder, líder segundos puta madre lo que van a ver no mames wey, siete millones y loco, el ama de Harry, pasó Kirito pero me ha habido rápido loco el pedo de ponerse furia carnal es el pedo de colocarse furia wey que se me amada con sabios que no existir pero es el pedo de colocarse ay Kirito Kirito que hiciste carnal Kirito un viejo conocido wey que va a hacer que va a hacer fuerte wey mantienen un fuerte aguarda lo que pueda y loco ha y loco bueno cuata fraco aunque vería lo mioncito le mató es sin llamar una totalidad que la composición que tiene no le sirve nada de obstáculo artes 5 a la de este se ascian de hacer real y sebastián en este senso de chak bueno el oso a ver quién será ese gremio, pero vamos a ver qué vamos a ver con los compas con un fuerte guarda, piensa rápido ¿Qué te está pasando si eres veterano? ya es que demasiado tarde no, ya vale no, compas, tardó, no voy a venir al rally, gente, ¿por qué no guarda, güey? te estoy diciendo hace cuatro minutos, carnalito ¿qué pasó con el Kiritos? no, compa, te la van a dejar ir, güey cancelaron cancelaron, bro salta, güey grito pasa madre ya eres veterano estoy haciendo esto no, Kirito, compa, ¿qué pasó con Kirito? bueno, acabó ahí güey, o sea, si puedes guardar, güey grito, güey esta es la quiebra, compa furia está bien, le he puesto furia pero hay que pedirle fuerza rápido rango, mix piden milo, cambia rango y luego después nos guarda, güey está así si no fueran cancelado todo a todo, güey todo por el estilo se lleva la chingadera, carnal en la quiebra, carnal en la neta hoy en Kirito, güey cancelaron bueno, gente ahí pone unos comentarios con el Kirito es muy veterano Kirito, güey tu play tu play fue mucho tiempo yo lo conozco bien me dejó de hacer free to play creo o sigue siendo, no sé es que son los otros amigos el mismo se ha visitado en el futuro por Vale y yo en cualquier gremio que vaya suerte Chapo volviendo, verga carnal Chapo Bolman, güey su nombre, seguramente dando información a nuestros amigos, carnal Chapo Bolman Chapo Bolman el ser con lo de esto es el con Chapo Bolman el Chapo Bolman creo ya dale compa bueno gente es un desmadre que hice el pedo de que se viene de hispanos no sé se onda con este gremio ya está pasando lo mismo que me había pasado la vez pasada muy bien uno y de repente topo, 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 topos ya expulsaron uno a uno porque estaba la información no encontraron Chapo Bolman se cambió el nombre no existe y y ahora acusan que hay topo la verga y y después meten topo la gente yo no sé si hay topo no hay topo me vale verga la neta pero el compa salió reto es que hay que tener más cuidado güey tenés cuidado tenés cuidado carnal la neta domioncito de tropas